Y me lo di contigo, te esperanza y tu fe Porque no viste el trabajo y la esperanza de crecer Y me lo di contigo, te soñarás de la fe Y me crees que en mi campo se volví a tu también Y me lo di contigo, te esperanza y tu fe Y me lo di contigo, te esperanza y tu fe Y me lo di contigo, te esperanza y tu fe